Desde el domingo el servicio meteorológico comenzó a alentar a la población sobre una posible tormenta invernal, con fuertes nevadas y una acumulación significativa de entre 6 y 9 pulgadas para la parte noreste de Wisconsin y la parte este central de Minnesota. Los vientos asociados con la tormenta podrían alcanzar de 30 a 40 millas por hora. La advertencia de tormenta comenzó a partir de la noche de ayer y continuará hasta hoy por la tarde. Minneapolis y St. Paul están entre las ciudades que se verán afectadas. Ambas han declarado implementar planes de contingencia por Nevada. Distritos escolares han cancelado actividades escolares por la tarde de este lunes. Recomendable es manejar con precaución y si es posible, abstenerse de hacerlo.